¡Jugando aquí! Esta es la bola contra Xenia. Bien, Harry, ¿eh? ¡Qué buena pausa metiste, Harry! ¡Excelente! ¡Dramática! ¡Dramática, dramática! ¿Y sí? Bola contra Xenia, después de este momento futbolístico. La contraseña de Daniel Osvaldo. Sonriente. Son dos palabras. El footrocker Osvaldo. Daniel Stone. ¿Cuál es la contraseña? Son dos palabras. Daniel. Daniel Stone. ¿Cómo? Daniel Stone. Daniel Stone, no. Que son sus redes, creo. Le dicen así a Daniel Stone. Le dicen el Daniel Stone, sí. ¿Cuál es? No sé si son sus redes o su mail. Creo que es su mail, que lo vamos a dar ahora. Daniel Stone, Gmail. Segunda chance, vamos. A ver, a ver. Dos palabras, facilísimo. Daniel Osvaldo, dale. Jimena Barón. Y claro, muy bien. ¡Cobra todo lo que hiciste! Sí, bebé. Sí, bebé. Pensaba que era gratis, lástima. Te ando pesando todo en un pedazo, bebé. Gracias, bebé. Bebé. Acceden a la pregunta por 5.000 pesos más. ¿Qué director técnico le dijo recientemente? Si quiere fumarse un cigarrillo, que se lo fume conmigo. Falcioni. Falcioni, claro que sí. Correcto. Muy bien. Después de los problemas que había tenido en Boca por esta situación, el vestuario, un kilómetro, qué sé yo, porque él fuma, lamentablemente, porque es malo para la salud, Daniel, pero bueno, no importa. Él fuma el cigarrillo comprado, tabaco, y entonces Falcioni, como también fue, dijo, fumate. Falcioni, que mira siempre el programa. ¿En serio? Eugenio. Sí, señor. Sí, señor. Beso para Falcioni, para Daniel Stone. Mira siempre el programa. Segunda chance. Digo, segunda. Bueno, tenemos la contraseña para ustedes. Amigacho. ¿Cuál es la contraseña? Amigacho, una sola palabra bastará para sanarnos. ¿Amigacho? No. No. Obviamente que no. Lo dijo él. Segunda chance, sí. Sí, dice Amigacho, pero chat, no, no es compuesto. Decía otra cosa también. Sí. Al principio. Después nos dimos cuenta que no hablaba con la gente. Claro. Que desde muchos años la televisión se creyó, inocentemente, que él había tenido un problema en su infancia y hablaba con la Che. Que es tafa moral. Que es boludo de nosotros también. También. Sí, los escucho. Los escucho. No las hago, yo no las sé. No se la juegan más, listo, pierden, ya está. Amigacho, perdemos. Que te falla. Buenísimo. Soy Fernandito, que chale por TV. Yo soy vegetariano, mi soltera he curado. Cha, che, chi, cho, chu. Buenísimo. Cha, che, chi, cho, chu, buenísimo. Buenísimo. Está buenísimo. Mi mamá me gustaba es que era vegetariano. O decía, capaz que no era. Marichimo. 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 Cha, cha. No, gracias, Marichimo. Marichimo, rechuga, radichita, le calchaba todo para el cha, cha, cha. Bueno, Mostaza Merlo es para ustedes la contraseña a adivinar. Mostaza tiene una palabra. Pasa. Sí, validete. ¿Cómo lo que pasa? Cuatro, dos, dos. ¿Cómo está Mechi hoy? Vino en gambas. Bueno. Paso. Paso. Ah, por el paso a paso. Podría haber sido. No. No. No estaba mal, pero no es. Segunda chance. Mostaza Merlo. Una palabra. Racing. Racing, correcto. Yo te decía Racing. Ella le dice, como cuando se va peleando una pareja en las bóndulas del super, ¿viste? Te dije, café no hacía falta, había dos paquetes de café. Te lo dije. Te dije que era Racing dos veces, ¿no? No. Es el correctivo. Terco, Osvaldo, sos terco. Mirá que sos. Mirá que sos. Bien, acceder a la pregunta, por ende, para sumar 5.000 pesos más. En su época de jugador, luego de un gran partido, José María Muñoz, le preguntó cuántos pulmones tenía. ¿Cuántos dijo que tenía Mostaza? Tres. La respuesta fenomenal fue uno, como todo el mundo. Claro. Uno, como todo el mundo, le dio Mostaza, pero nadie le había avisado que eran dos. Por eso es que tenía un poquito más de oxígeno para jugar. Bien, Mostaza. Siguiente pregunta y dice, Luis Majul y su contraseña, Tim. ¿Cuál será la contraseña de Luis? ¿Cuántas palabras? Una sola palabra. ¿Corniza? Correcto, Cormete. Corniza, correctísimo. Muy bien. Pregunta para Luis Majul por 5.000 pesos más. Según una imagen adulterada que circuló en Twitter, ¿a quién decían que Majul había comparado con Nelson Mandela? En un zócalo de televisión, del programa, aparentemente. Algo, pero era un fake, ¿no es cierto? No sin un damas. Se adulteró, no sin un damas. No, a Alberto Fernández. ¡No sin un damas! Mirá. Ese es Macri, ¿no? Comparó supuestamente a Alberto Fernández con Nelson Mandela. Esto apareció en un zócalo, sí, tipo de Twitter, pero era todo armado, montado, ¿no es cierto? Perfecto. Luis Majul, ¿só feliz? Perfecto, muy bien. Gracias, muy bien. Vamos a las dos contraseñas para la pareja de Juanca y Diana. La primera de las contraseñas va a aparecer en pantalla y no es otro que Víctor Hugo Morales. ¿Cuál es la contraseña de Víctor Hugo Morales? Que en este caso son dos palabras. Víctor Hugo, piensa, dos palabras. La verdad. ¿Sí? Ah, la verdad. Ah, ah, ah. Sí, yo también pensé que... Yo pensé que me decís, la verdad, no tengo ni idea. La verdad no es. Segunda chance. Pensá en la carrera de Víctor Hugo, dos palabras, qué sé yo, no sé. Para mí está... Contraseña de Víctor Hugo. Pepe Mujica. No, tampoco. Uruguayo. No, sí, sí, es uruguayo. No puede. Cierta afinidad política por ahí, pues podría haber sido, no lo es. Tercera y última. La radio. La radio tampoco es. Era mucho, te ibas a querer matar. Barrilete Co. Claro. ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino tanto inglés? Llegó, llegó, llegó. Hasta las lágrimas, hasta las lágrimas, hasta las lágrimas. El genio del fuego. Barrilete Co. ¿De qué planeta? Ay, lloro, lloro. No acceden a la pregunta porque no pudieron. Vamos con la siguiente. Fernando Burlando está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va Burlando? ¿Qué dice? Bien, encantado. Una palabra. Justicia. No. Abogado. Claro, correcto. Ahora sí. No era justicia, era abogado. Burlando, 10 mil pesos adentro. Acceden a la pregunta. Según Barbie Franco, su pareja, ¿para qué le hizo poner un chip en su cuerpo Fernando Burlando? Dice Barbie que Burlando le hizo poner un chip. ¿Pero qué es un lowjack? Bueno, bueno. Para saber dónde está ubicada. Sí, correcto. Para saber dónde está ubicada. Por seguridad. ¿Pero dónde? Porque está el chip sexual que lo tiene la Katy de Loba. Que además no es solo sexo. Ah, tiene energía, hormona. Sí, sí, sí. Está conducido como chip sexual pero tiene otro beneficio. Pero este chip, ¿se lo puso en el teléfono? ¿Se lo puso en el cuerpo? ¿En el cuerpo? ¿En el cuerpo? ¿Pero con qué? Te voy a poner uno, Miss Paraguay. Le voy a poner un chip a Miss Paraguay para que no me cruce la triple frontera. Para que cuando ya la tenga por ahí... Y la llamás con control remoto. Sí. Y le pongo mute. Sí. Porque le arranca y me habla mucho en guaraní. No le entiendo. Y ahí la paso. Tengo dos opciones para allá, ¿no? Tengo guaraní y español. Bien, claro. Para manejar las dos opciones. Mentira. Exacto. Bueno, le puso el chip rasteador, pero ¿y a dónde se lo puso? Ah, bueno. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde lo tiene acá? ¿Dónde está? ¿En la mano? ¿En la espalda? Porque el del sexual va acá, creo. En el sacro, en la altura del sacro. ¿Ahí? Sí, creo que va ahí. Mirá. Vamos a ponernoslo, bebé. ¿Qué pongo a perder, bebé? Yo te lo pongo a vos. Vamos a meter nuestra... Vamos a... ¡Eh! No, ¿quién se lo ponía? Oye, se desvirtó. Bebé, te dije, vamos a ponernos... No te dije... Ah, juntos. No te dije que seamos parejos. ¿Quieren una sesión de terapia, muchachos? No, para potenciar aún más este semental sexual que somos. No. Ah, bueno. Rompemos todo, ¿no? Por eso quiero que estemos desmedidos. Gracias, chicos.